Hola amigos, yo soy su amigo Iron Kill y les doy la bienvenida a esta nueva serie que es Historias de Guerra, yo espero que les encante, me han recomendado mucho este juego De hecho, sé que más me han dicho, tienes que jugarlo Es increíble la historia, gráficamente también es impresionante Me dijeron literalmente que me va a dar un infarto de lo bien que se ve Así que bueno amigos, yo espero que esto sea pues tal cual me lo han recomendado Muy bien 17 de octubre, las fuerzas británicas prepararon un gran ataque El mando aliado está por el apoyo de los tanques Pero el tanque Mark V tiene un gran fallo, no resulta fiable Venga pues Que bonito se ve He de aprovechar para mandar saludos a nuestro amigo Diego Otto Amigo gracias por haber comentado anterior el video Lenin Rivera Uff Sangre Amigo Lenin Rivera también muchas gracias por haberte pasado A dejarme tu like Diablo Muchas gracias también por haber También por tus mensajes de Instagram amigo, gracias Ángel Jesús SG También muchas gracias amigo Gracias por estar presentes y comentar la serie Ah, era Black Gamer, perdón No se preocupe señor, estoy listo para marchar por el rey y el país Escucha hijo, con que distinga entre ir hacia delante o hacia atrás Me bastará Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran vez La mujer de sus sueños La gran vez Wow, ¿qué es eso? Un tanque He encontrado un nuevo conductor chicos Hey, ¿y qué le pasó al otro? Muy bien amigos, este capítulo se llama Barro y Sangre Y si lo ven muy editado o cortes de escenas es porque entonces es muy largo Pero dejaré las partes de la historia No, 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 no diga palabrotas No, 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 no diga palabrotas A ella no le gustan las palabrotas Finch Edwards ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de sus asuntos, MacMangus Que escuche, no se preocupe, ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien muchachos Esta es la buena Nuestras órdenes Son atravesar las líneas alemanas Acabando con las posiciones de artillería según avancemos Finch Sí señor Guau O sea, no se prenden usando una llave Hay que girar una manivela gigante Después, marcharemos hasta la ciudad francesa de Cambré En la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres Sin duda lo disfrutarán Ya Día Recuerden Hagan su trabajo Cuiden unos de otros Milagrande es cuidarán de ustedes Que el señor se enviare de nosotros Excelente Que hermoso, eh Está muy bonito Este dice Este no es el Mark V Wow Bueno Para quienes no lo sepan Este tipo de ataque se debe de tener Este tipo de ataque Este pájaro está cambiando el plumaje Mudando, Macmanus Los pájaros mudan Le voy a arrancar todas las plumas a ese alma Esa paloma podría salvarle la vida Es nuestro único medio de comunicación Un artillero Todo bien ahí arriba, Edwards Un conductor Un capitán En una mansión muy bonita Esto de la guerra Vale Nosotros les seguiremos Cielo santo ¿Dónde están? ¿Y han visto antes algo así? Lamento decir que yo sí Escuchen Vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino Comenzó Un poco de aire a nuestros chicos Wow, mira Se ve increíble Ay, perdón Ya, 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 ya Van de algo Muévase Han eliminado a uno de los nuestros Concéntrese y conduzca Estuvo cerca ¿Qué es ese? ¿Ese? Ah, es más lejos Va Voy para allá Wow, qué increíble se ve Ey, 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 ey ¿Quién fue? Ya estoy viendo Cañón de campo destruido Esos cañones de campo Nos están deshilachando la ropa Mire de dónde vino ese disparo Y que reciban lo suyo Cañón liquidado Dele Edwards No fue nada No fue nada No fue nada, chicos Aquí casualidad Tenemos otro No fue nada No fue nada Se acerca un buque de tierra Están libidos a los costados Están libidos a los costados Es que me lo enseñó Es que me lo enseñó Harto Bien, ya quedó Ya lo tenemos ¿Qué fue eso? Bien, chicos Bien, chicos Vamos bien Hay un cañón de campo Despeje el puente De las brechas alemanas El otro Ah, ya lo vi De las brechas alegría De las brechas alegría ¡Más barro! ¡Acelere! ¡Hondo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Esto está más hondo! ¡No inventes que aquí es donde quedó! ¡No inventes que aquí es donde quedó! ¡Está usted loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Edward, ¿tánde usted?! Como un truco de magia nuevo desapareció y la paloma siguió ahí volando ¡Déjame a Edward! ¡Puede hacerlo! ¡Déjame a Edward! ¡Déjame a Edward! ¡No lo haga! ¡No escuche a ese hombre! ¡Eguas! ¡Suelte a esa paloma! ¡Es una orden, hijo! ¿Me está entendiendo? ¡Señor! ¡Señor! Bueno... Tal vez lo sabían... o tal vez no... Pero esto eran los WhatsApp de esa época... Palomas y perros... Palomas... Y perros... Palomas... Palomas simulators... Palomas simulators... Palomas... 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 Oye, es verdad, estos eran los ataques aéreos, ellos no sabían exactamente las coordenadas así 100% precisas, y esto era lo interesante de este tiempo de estas guerras, que hacían eso, todo por coordenadas. De hecho, esos tres cañones están situados en un mapa, con la rosa de los... No inventes. No, no puede ser. Oh, MacMagnon sigue vivo. ¿Qué onda? ¡Qué suerte! ¿La gran vez los protegió? Casi. Solo tenemos órdenes a ciegas y una posibilidad. ¿Qué bando cree que acabará antes con nosotros? Tus sumbocazas, MacManus. Señor, sí, señor. Edward, arranque. ¡Falla la tubería del combustible! ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos, Ed! ¡Para! ¡Para, Ed! ¡Para! 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 ¡Ha parado! ¡¿Se va a quedar ahí quieto?! ¡¿Se va a quedar ahí quieto?! ¡Vaya! ¡Hay niebla! ¡No veo más allá de mis narices! ¡Vamos a atravesarla! ¡Edwards, yo conduciré! ¡Adelante, se y explore ahí fuera! ¡No se haga el héroe, chico! ¡Sólo haga su trabajo! Ya padece mi primer día. ¡No inventes! Pues bueno, amigos, aquí le vamos a cortar. Sí me ha hecho muy buena la historia. Al menos a mí. También me ha impresionado cómo se ve el juego. Sí, tenían razón. Gracias a todos los que me recomendaran este videojuego. Es que se ve increíble. Y se ve que la historia está muy, muy padre. Muy entretenida, muy enriquecedora. No tengo idea de si es basado en hechos reales o se tomó la bitácora de algún soldado de aquella época. Pero me parece muy buena la historia. Espero que a ustedes les haya gustado. Que hayan llegado hasta este punto. El video sí es un poco largo, pero bueno, amigos. Aquí es donde seguimos haciendo videos gameplays para ustedes. Espero que sea de su agrado. Ya lo repetí mucho, ¿verdad? Bueno, si te gustó el video, amigo, no olvides regalarme un like. Déjame un comentario si quieres que te mande un saludo en el próximo video. Y pues nos vemos. No sé si en el inicio de otra serie o nos quedamos aquí. Me parece que para estas alturas ya se debió haber grabado Need for Speed. Pero bueno, nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias por todo. Hasta luego.